Turkan todavía pensaba que podía hacer las paces con Sommer. Turkan siguió luchando para enamorarse de Sommer. Turkan había cerrado la puerta de la habitación y pasaba tiempo a solas con Sommer. Turkan y Sommer se acercaron más en la habitación. Turkan y Sommer se hicieron cercanos mientras bailaban. Incluso si Turkan luchó por esta relación, a Sommer no le importaba mucho la relación. Turkan había aprendido sobre Main, pero ahora aprendería un mayor conocimiento. Veamos cómo actuará Turkan tras conocer que Sommer va a ser padre. Se había abierto debido a un malentendido entre las otras dos hermanas. Por mucho que Sadik quisiera ocultar la verdad, Nariz lo descubriría de algún modo. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.